Un proyecto de investigación de un equipo de la Universidad de Sevilla ha hallado un punto de encuentro entre la ingeniería y la sanidad. Han diseñado un producto que mejoraría la manera en la que se curan las fracturas. El proyecto en el que estamos actualmente inmersos trata de desarrollar unas órtesis personalizadas que estamos fabricando con impresión 3D y cuyo objeto es sustituir a las escayolas tradicionales cuando se produce una fractura de un hueso de cualquier parte del cuerpo. La idea es mejorar la calidad de vida del paciente. Hasta este momento nos hemos estado dedicando principalmente a la obtención del primer prototipo contando también con la opinión de los profesionales médicos y a partir de ahora tenemos dos tareas principales. Por un lado optimizar el prototipo que ya tenemos y por otro lado intentar colocarlo desde el punto de vista comercial buscando algún hospital que esté interesado en el producto. El proyecto ha sido seleccionado como una de las 10 mejores ideas de negocio de la Universidad aunque está todavía en pleno desarrollo. Por ejemplo, barajan emplear materiales diversos para la impresión en 3D que es la manera en la que han creado su prototipo. Yo me he encargado de los diseños que hemos diseñado entre todos a imprimirlos en mi casa. También gracias a que tengo la impresora pues vamos a hacer diferentes probetas con diferentes materiales para probar cuál es el más adecuado para ello. Porque es cierto que en el mercado hay un gran número de materiales entonces tenemos que elegir cuál va a ser el mejor de todos. Han hablado también con profesionales del sector y las conclusiones son positivas. Las ventajas sobre la escayola van desde la estética hasta la comodidad pasando por un coste reducido. Para el desarrollo del prototipo primero era ver si el problema que nosotros pensábamos que existía con la escayola de yeso tradicional existía, realmente existe. Hemos ido tanto a hospitales privados, públicos y a clínicas para preguntarle a los propios médicos cuál es su opinión. Ellos han valorado bastante bien nuestra propuesta.